... Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en este centro de salud... ...que fue el primero de Andalucía en el año 85... ...y desde el principio entendimos aquí... ...el equipo de trabajo entero... ...que había que trabajar con la comunidad... ...y puesto a trabajar con la comunidad... ...la mujer es la más receptiva... ...la más receptiva a los cambios... ...la más receptiva a las colaboraciones... ...y desde entonces hasta el día de hoy... ...a pesar de que ya me he jubilado... ...pues trabajamos fundamentalmente con mujeres. La suerte es que durante estos casi 30 años... ...que yo he trabajado aquí... ...desde el centro de salud... ...pero con toda la población... ...y con la que he seguido después trabajando... ...después de jubilarme... ...he visto unos frutos fantásticos... ...la mujer tiene una capacidad de empuje... ...que es casi invisible... ...porque la mujer es invisible en todas partes... ...y en estos contextos todavía más... ...pero yo algunas veces he dicho así un poco... ...de manera radical... ...si un día las mujeres se pararan todas... ...el barrio se oscurecía. Agradecer a las personas que me han propuesto... ...para este reconocimiento... ...porque creo que también... ...a las que conozco... ...que han participado... ...han querido reconocer... ...a todas las mujeres de este barrio... ...que han hecho posibles los cambios sustanciales... ...en la vida de las familias... ...y sobre todo a ellas... ...que tanto me han enseñado... ...que tanto me han acompañado... ...y a las que quiero... ...con toda el alma.